¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Échale pa'lante Y echa pa' adelante ¡Oh, oh, oh! Ya quiero salir de esta bicicleta ¡Oh, oh, oh! Salir a russar en la cuenta ¡Oh, oh, oh! Comprarte un vestido ¡Halo mejor! Esto es un error O es que tengo suerte Yo Solo aquí Aunque va a suceder Con tanta mujer Perdido en un barco Perdido en su brazo Con este barco en alta mar Perdido yo Salir a russar Lo Descríbete alUnis